Unicio y compañía, yo voy a leer dos, son curtitos, que si uno no vive el otro. Bueno, no he podido aún tomar alimento, y el aire es tan precario que los ruidos se pierden sin eco. Desde que deambulo en estos territorios, en vano he intentado que los montes me devuelvan tu nombre, y me pierdo en pasajes sombríos, donde tus sílabas no son más las semillas que plantaba en mi boca, y tu nombre el fruto que solía alimentar las aves que bajaban a mi mano. Así las cosas. Temo que podría empezar a olvidarte sin remedio. Por eso tengo miedo también de un día mirarte a los ojos, y sentir un fuego antiguo derramándose en mi boca, y amarte de nuevo, y echarte de menos. Oigo voces que se alargan como signos de una lengua antigua, raíces ocultas en la humedad transparente. Aguas heridas por un rayo que desciende sin ruido, me queman y me lleven. Ahí está la sangre, de un rojo impreciso, una llama profusa y feroz que me abandona. Lejos de la sangre el cuerpo envejece, lejos de tus manos muere. Se apresura el corazón a recibir el alba, surtidor de la luz en su atalaya. Abajo crecen árboles en lentas espirales de un vago azul que huye de las aguas. Negras nubes serán cuando el incendio se apodere de sus cuerpos. Buscarán entonces al portador del fuego, y yo les mostraré las heridas que he traído de escarpados. ¡Gracias! ¡Gracias!